Y aquí tenemos una de las piezas que sigo buscando Nuevamente estamos en este show aquí en Arizona Lo hacen dos veces al año, entonces venimos a ver que nos podemos encontrar Vamos a ver como nos recibe nuevamente este show Y pues vamos a ver que onda Si nos recibe nuevamente el show aquí en Arizona Está muy calmado me dice la persona de la entrada Porque ya llegué un poquito tarde Pero este es el primer puesto al que llegamos Como ven este Marlon PI, esta charolita Para donde volteas te miran Que padre está A mi me gusta toda la memorabilidad de los 80 Tenemos este Terminator Su vehículo por 15 dólares Este es el primer puesto entrando Y miren este Frankie Por 10 dólares en su moto Los precios son muy muy buenos Wow, y aquí estamos viendo aquí esta pieza De los pica piedras Tenemos a El Dino Y a Pedro pica piedra Y es como empieza la caricatura Cuando Pedro está trabajando en el dinosaurio Esto es de batería si bien recuerdo Es una chulada Pero aquí tenemos otras piezas también atrás Este es Amstor de Bravestar Y tenemos también a Laser Fire Que viene siendo a Bravestar con su mochilita Y si, se mira que está completo Este está por 170 La caja un poco dañadita Pero todavía se puede rescatar También tenemos este X-Men Triple Pack Me imagino que es Toy Beast Y este está por 48 dólares Tiene muy buenas piezas Nuestro amigo aquí entrando Tenemos estos Reissues de Casi Fantasmas Estos al parecer Bootleg, Cowboy e Indians Joguetes ochentero Y una gran variedad de juguetes Un poco más nuevos de los noventas Por ejemplo tenemos esta Elisa Masa De Gargoyles O Gargoylas Que son unas piezas bien chulas también Y miren los precios de los Blades Variaditos Desde 15 dólares 25 Pero estos ya son de DC De Batman Pero a mi lo que me gusta es Marvel Que son estas piezas Por ejemplo este Magneto Tenemos también a la Capitana América Y muchas otras piezas más Que ahorita están botando poco a poco Y aquí tenemos también a nuestro amigo Que siempre está haciendo sus customizados Blow in the Dark Por ejemplo este es C-Tripio Que le hizo una cabeza de Alien Se parece mucho a los que sea Jack Kirby Para los dioses de Asgard Que ahí les pongo una imagen En caso de que no recuerden cuáles Y son una chulada Porque él hace gárgolas Hace todas las piezas Una rareza Y continuando con el segundo puesto Tenemos Amazing Heroes Este cíclope Tenemos lo que son también como Al parecer Parecen de este videocassettes Pero no son la figura Tenemos a Jubilee Tenemos a Wolverine Tenemos a Hulk Goblin Poder 35 La Hombre Araña Iceman Ironman Los precios Pues a mi me encantan Porque sé que estos Traen su cómic atrás Entonces Podrías disfrutar la figura Y si eres amante de los cómics Pues también Hecho Jubladas Y aquí tenemos una de las piezas Que sigo buscando Este que está por aquí Que son de los Universal De Tortugas Ninja Y vean los precios amigos Que se manejan Este por 75 Es el Drácula Frankenstein por 200 Tenemos El Hombre Lobo por 50 Abril Que es la novia De Frankenstein Por 55 Nombre Invisible Por 200 Este por 50 Que es Frankenstein Y miren amigos También tenemos Velo Silver Hacks Muy buenos precios Y me comentaba Mi amigo Que también Él coleccionaba De esta línea De visionarios El set Lo está dando Por 250 Con sus Bastones Y es una chulada Lo que tiene aquí Y miren este amigos Por 20 dólares Unos de los Kajus Este Godzilla Con su control remoto Voy a preguntarle ahorita Pero me encanta verlos En mi opinión Es una pieza Ocho entera Bootleg Que salió aquí En Estados Unidos Pero es una belleza Es una belleza Y vean estos otros Son Kajus Miniaturas Que Están Súper 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 Perrones Y aquí Vamos a revisar Este Bean Porque a veces Salen las piezas Que andamos buscando Yo siempre estoy vendiendo Y cambiando Master of the Universe Porque Siempre me llevo Uno que otro Y pues Estamos viendo A ver siempre Si nos sale Esa pieza Que andamos buscando Hay variantes En estas líneas Que siempre Tenemos que revisar Esta es una de mis piezas Favoritas Yo la tuve de niño Y la jugué bastante Para mi Fue uno de los He-Man Más hermosos Que salieron Este es un Battle of Bees Creo También están Bien Perdón Aquí tenemos También De Jurassic Park Que está pegando Bastante Con la nueva Película Alguna que otra Pieza Y Capierras A las que yo estoy Emocionado Aquí viendo De todo Tenemos un Goku También tenemos Figuras de Transformers De Batman De los noventas Que esta línea Aquí no la jugó También A mi me tocó Tener hasta el Batimóvil Y el Uno de los La Batinave Vamos a decirlo así Que también Me tocó jugar bastante Para las amigas Que nos siguen También tenemos Una que otra Barbie Y los Baby Ponies También hay coleccionistas Que coleccionan Bueno Valga la redundancia ¿No? Tenemos De Pitufos ¿No? Y tenemos También De Trolls Que son También ya Coleccionables ¿No? Tenemos A Marbet Legends Que Como les comento Son piezas Que están saliendo Poco a poco Ya que Muchos Muchos las teníamos Guardadas ¿No? Yo recuerdo Empezar a vender Estos cómics Hace Hace varios años Ya que se han hecho Muy buscados Y conexionables Aunque digan Not for a sale Atrás Se alcanza a ver Ese que dice Not for a sale Y eran Piezas que venían Como lo he dicho Anteriormente Con su cómic Incluido ahí Y eso Los hacía Valer un poco Más Porque Si eres Coleccionista De figuras Y de cómics Pues es lo mejor Que puedes Obtener 10 dolaritos Robotex Te regaste Dale vuelta El arte del regateo Gracias Aquí tenemos Exo Squad Esta línea También se ha hecho Muy difícil Que salgan Los conductores Este es uno De mis consejos Que les doy Que siempre los busquen Así Ya que Nunca salen Los conductores Tenemos también Alex Luthor En su cajita Por 50 dólares Miren esta pieza ¿No? El Backwing Water Blaster ¿No? Entonces te disparaba Agua Y miren la cajita ¿No? Nuevecito ¿No? Que chulada Encontrar las piezas Todavía así Y podértelas llevar ¿No? Y aquí tenemos Una colección Inmensa Hermosísima De los Simpsons Como pueden ver aquí Todo en tarjeta Tienen Flanders Smeater Todo Hasta Milhouse Y aquí arribita Todo Suelto ¿No? El vehículo Con los Simpsons Arriba Por 60 Para los baráticos De los Simpsons ¿No? Les dejamos esta Hermosa vista Yo ya le llevé Algunos a mis niños Pero no podía dejar De grabar aquí Dejar de pasar esto El doctor De los Simpsons El abuelito ¿No? Si es el abuelito Mafioso De los Simpsons La vejita También mexicana Tenemos a las Hermanas ¿No? Selma Y Bulma Tenemos Todos los personajes ¿No? Tenemos también Al papá De los Simpsons El papá De Homer Que es el abuelo ¿No? Cuando era joven Bueno Espero que sea ese ¿No? Y algunos de los sets Que chulada Verlos aquí Para todos los Conchonistas De los Simpsons Les dejamos un pasoncillo Ahí Y aquí tenemos Una de las Cabbage pad Que esta dice Que es la que está rico Que se comía El pelo De los niños ¿No? Y está bastante pesada Es una pieza Bastante pesadita Me imagino Que es por La acción Para comer ¿No? Que tiene El peso Más extra Y pues es una Reyes Encontrarla aquí Y esta si está Fuera de su caja Posiblemente Alguna niña Pues se le comió El pelo ¿No? Entonces Aquí no la podemos Encontrar ¿Cómo ven Este puesto Amigos? Aquí tenemos Esta pieza Que a mi Me encanta Bastante Que es el Model Drill Está súper Súper Incompleto Le falta Mucho Mucho Pero pues Por 35 Sería un buen Proyecto Para empezar ¿No? Varias Piezas De la línea De Beetlejuice Que también Me sorprende Que hayan Sobrevivido Así En su tarjeta ¡Malditos Perdedores! ¡Se alejan De un profesional! ¡Porquería De maqueta! Siendo Piezas Más noventeras ¿No? Y los precios Pues muy buenos También 50 40 Cada pieza Yo Si estaría Tentado Empezar Con esta línea Tengo Algunos En la casa Que me han Regalado Y pues Sería Ya nada Más Completarla Aquí seguimos Aquí seguimos Viendo Un lado Del puesto De los Simpsons Podemos ver De la serie De Karate Kid De los 80's Y aquí tenemos Aquí tenemos Aquí tenemos a los dos villanos De la película Que padre No poderlos encontrar Todavía Este le falta Su listón Me estaba comentando El vendedor Que los da En 20 dólares Es por los dos Vamos a ver si podemos Mejorar el precio Y tiene también Máscaras Y varios Varias figuras Tenemos también La serie De Scooby Doo Y también Aquí tiene Algunas piezas Por ejemplo Esta de Toy Biz De Hulk Muy buenas piezas Esta es para dólar Entonces ahorita Me voy a dar Un clavado Ahí Tiene también Al Que chulada De ver esta pieza A mi esposa No le gusta Para nada Por eso no me lo llevo Porque luego Me va a reclamar Y miren esta otra Que son de las piezas Que se estiraban Y me imagino Que esta pieza Era para que se devolviera Que chulada Verla todavía así Me encanta ver El plástico Suavecito todavía Miren esta pieza También de Rambo Por 20 dólares Este show Tiene hasta De Scooby Master Tenemos un Frankenstein Ahí por 50 dólares Y varias piezas También Un poquito Ya más nuevas Y viejitas mezcladas Tenemos estos De Monster Inc Tenemos a Chuck Norris De su serie De Chuck Norris De los 80's Que es una chulada Como ven Estas Cabecitas de monstruos Para los lápices Tenemos al hombre lobo Drácula La momia Y Frankenstein Aquí les dejo Un pasón Para los que están Coleccionando Toy Biz Y se den un Quemón De los precios Que están dando Ahorita a esta línea Que es una chulada Total A mi me encanta La verdad Pero por espacio Pues no le podemos Entrar Esto es lo que nos gusta Lo que siempre Estamos buscando Figuras vintage De lo que viene siendo Master of the Universe Y Tortugas Ninja Esta vez las Tortugas Ninja Andan arriba De el Battle Cat Y como siempre Pues estamos checando Si no sale por ahí Una variante Que andamos buscando Piezas también De orígenes Que pues también Donde quiera Están saliendo Estos son los que me gustan A mi Que han estado Botando poco a poco Y me voy a tener Que entrar Y aquí tenemos Una pieza De Capitan Power Que es una chulada No encontrarla Vuelta Es una línea Que poco a poco Voy comprando piezas Esta la están dando En 45 Viene con su Pedazo de cartón Que es como Algo para récord Que tiene ahí Y como pueden ver Esta es La pieza afuera Entonces voy a ponerle Imagen De como venía En su paquete Anteriormente Me la he topado Pero se llaman En caja Verla así Es una chulada Total Está pidiendo 45 dólares Se llevaba baterías Y tenía un funcionamiento No trae las baterías Lamentablemente Pero Se supone que aventaba Una luz Por aquí Por aquí Y es una chulada Poder verla Sí Pero también tenemos Este termito De Battle Galactica Y lo que me llama La atención Es que nuestro amigo Aquí tiene Tarjetas Platesets Completos De tarjetas Por ejemplo Tiene este de Hub Que es la película De Nintendo De los Gamepacks Que también son tarjetas Y miren esta pieza Que tiene por acá De Chaogun Action Que es un vehículo De una nave De los Chaogun Guardians Tiene este vehículo También de De la moto De los Gobots Que a mí me encantaban Y miren esta otra pieza Tienen aquí A Mr.T del 80 Joguetes Vintage Reviews A veces que Nos vamos por ahí Con otros amigos A ver sus colecciones Y pues Si les está gustando Nuestro contenido Por favor Denle like Compartan Suscríbanse Que también hemos visto Que tenemos bastantes vistas Pero muy pocos suscriptores Y eso nos ayuda Para saber Si estamos haciendo Un buen trabajo Nos vemos A la próxima amigos Tengan buen día